Catalina Noriega, muy buenos días. ¿Qué tal, mi querida Adelita? Muy buenos días para todos. Pues, mi querida Adela, ahí llegó el Sistema Nacional de Seguridad Pública a confirmar este brutal aumento en el índice delincuencial que coloca al mes de mayo como el más violento de los últimos 20 años. De los últimos 20 años, mi querida Adela, porque no hay cifras anteriores. Así que de lo que estamos hablando es auténticamente de una barbarie desatada que parece que no hay forma de detener. Hubieron 2,186 homicidios, lo que equivale a 70 diarios y a 3 por hora. Mi querida Adela, cuando habla uno así de cifras, te suenan, yo no sé, ni siquiera las retienes, pero yo me pongo a pensar la cantidad de familias que pierden a alguien por uno de estos asesinatos, la cantidad de huérfanos, la cantidad de viudas, de viudos. ¿Cómo es posible que la delincuencia siga como Pedro por su casa y aquí no pase nada? Y digo no pase nada porque, mi querida Adelita, los especialistas en seguridad insisten en que la estrategia es correcta, pero ¿qué sucede que no la aplican como siempre quienes? Pues los señores desgobernadores, esos desgobernadores, mi querida Adela, que cada vez dedican más presupuesto a la inseguridad o a recuperarla y tener seguridad, que no han sido capaces de tener una policía eficiente, de entrenar, de subir los sueldos, de hacer todo aquello que se planeó, que se les dijo que era muy urgente. No, mi querida Adelita, a ellos les importa un pepino. Es más, habría que ver en qué se gasta en realidad ese presupuesto tan alto para seguridad. Por más que se ha hecho, por más que se les dice, por más que la propia sociedad les demuestra su hartazgo, ni ven ni oyen. Y esta problemática ahora se viene a agravar con esta implementación que acaba de hacerse, bueno, que acaba de concluirse del sistema penal de justicia oral. Hay quien está culpando a este nuevo sistema del incremento en los delitos. Mi querida Adela, ¿qué ha pasado con esta cuestión de los juicios orales? Pues exactamente lo mismo que con la estrategia de seguridad. No se ha capacitado a los policías, a los ministerios públicos, a los propios jueces. Y qué sucede que entonces ya se levantan voces diciendo que simple y sencillamente no funciona. No, aquí lo que no funciona es la negligencia, la irresponsabilidad, la corrupción de todos aquellos que están al frente de cualquier institución oficial, sea del tamaño que sea y que no se ocupan de tomar las medidas que podrían obtener que descendiera este índice delictivo. La gente ya vive con el Jesús en la boca, cuando no te asaltan, te extorsionan, cuando no de plano matan a algún familiar, te hieren esta violencia que cada vez resulta además más peligrosa, más bárbara, más salvaje. Jamás se va a detener mientras no se cumpla con lo establecido en los planes y programas. Empezando sobre todo por el tener cuerpos policíacos que puedan prevenir y que puedan responder. Pues así estamos que seguiremos hablando de aumento y aumento y aumento a los índices y en vías de mientras que la sociedad harta de vivir con temor, con horror, de ser sujeto de cualquiera de estos delitos. Pues gracias por recordarnos este mal momento que está viviendo nuestro país. ¿De veras crees que eso pueda suceder, Catalina? Yo lo veo francamente muy difícil, mi querida Adelita. En primer término, como comenté, ¿dónde está el dinero que se tendría que canalizar a todas estas estrategias? ¿Dónde está mi querida Adelita? Porque lo hemos visto. Gobernador va, gobernador viene y que sucede que todos salen vil y billonarios después de dejar las arcas estatales vacías. A ver, hay aquí una cosa donde yo tengo un poquito de fiero de lo que estás diciendo. Si la cuestión sería preparar mejor a los policías, se entiende que tendríamos que dedicar un presupuesto para preparar mejor a esos policías. El presupuesto de la delincuencia es infinito. La industria más importante del mundo es el de la guerra, después el narcotráfico, después la computación y después la industria farmacéutica. Si nosotros dedicamos presupuestos, ellos tienen diez veces más presupuesto. Pero si nosotros vemos los países que tienen menos delincuencia, son los países que más dedican a la educación su presupuesto. Es decir, lo que hace bajar la delincuencia no es la policía bien preparada, sino el invertir en la educación de un pueblo. Eso desde luego, César. Pero ahí estamos hablando de la cantidad de años que toma. Toma, ¿cómo puedes tú abatir la delincuencia si tienes una policía absolutamente incompetente? Si tienes una policía que se corrompe a las primeras de cambio. Si tienes una policía muy poco instruida en estrategias, en técnicas, en técnicas. Una policía en la que la sociedad no cree. ¿Cuántas veces hay cualquier asalto y la gente prefiere no llamarlos porque considera que son parte de esa delincuencia? Yo creo que capacitar a las policías y sobre todo, mira, ahora que se está hablando de los juicios orales, la policía tiene un papel destacadísimo en estos juicios. Tiene que dar informes muy bien hechos, muy completos, porque son la primera pieza de este tipo de juicios. Claro que es la educación, pero ¿dónde dejas justamente a la educación de la policía? Catalina, muchas gracias. Al contrario, y que pasen muy buenos días.